Lo de esperar me lo ha dicho solo por la puerta, ¿no? Sí, sí Joder, ¿en serio? Bueno, tiene pinta de que esto es lo siguiente principal que tenemos en la historia Como también tiene pinta de que voy a pasar completamente Mira, aquí hay una planta No, 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 no A ver, coge esto, tío ¿Veis? Aquí no hay, ¿eh? Aquí había un nido Destruimos el nido y ya por esta zona No hay Se agradece eso Vale, pero queda un nido más Que no tengo ni idea de dónde está ¿Veis? Ahí dentro hay Pero ahí dentro no hay ningún nido A ver Adiós Voy a entrar aquí Sí, vamos a echar un ojo porque aquí Hay una caja de clavos No parece tampoco que haya nada espectacular, pero Hay un par de cadáveres Pero aquí ya Aquí no hay ningún nido No, es que aquí ya estuve Aquí nido no hay A ver, esto es que no sé, ¿no? Sí Y hay chatarra también A ver, pues esa chatarra La voy a coger Vamos a reparar esto Bueno, todos estamos a tope Bueno, la chatarra no la llevo Es una B Digo una B porque no sé qué tipo de A B es Allí hay una cueva No sé si el nido que queda está en la cueva No sé si no hay ni idea Marca ¿Veis que marca un objetivo a 200 metros? ¿Verdad? No sé si el nido que queda está ahí Ni idea El nido que queda ¿Qué sabemos de él? ¡Costios! ¿Qué me ha atacado? Que no estaba mirando, tío Estaba mirando el minimapa Ha sido el lobo Joder, el lobo Estaba mirando el minimapa, tío A ver si A ver si veía el nido Pero no Bueno, pues nada Me matamos al lobo Me llevo aquí Llevo carne, ¿no? Carne del lobo No sé No sé qué utilidad tiene No tengo ni idea Pero bueno Llevo la llevo La ubicación de la chica está ahí arriba Pero a mí antes me gustaría encontrar el nido que falta Pero es que no, 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 no sé, tío Es que esto de que los nidos no estén ubicados No me, no me mola Es que no me mola nada, tío Es que no sé dónde está Lo marca aquí Lo marca aquí encima El punto que marca está justo aquí encima Está justo aquí, ¿verdad? Está justo aquí Aquí evidentemente no hay ningún nido En fin, paso Paso del nido Vamos a Marcar esta misión Que es la que tengo interés en hacer en este momento Bueno, si Sería ya de lejos Mira, eliminación crítica Pues muy buena Hola Buenas tardes Vale, esos de allí Parece que no se han enterado Que no se enteren para mí es bueno Porque puedo hacer eliminaciones silenciosas Y no desgasto tanto el arma Se acerca ¿Por qué no sale la eliminación silenciosa? Pues no lo sabe Pues no lo sabe ¿Qué pasa? De frente no se la puedo hacer, tío Aunque Aunque no me haya visto Es que es lo que no entiendo, tío Es lo que no entiendo De frente, tío Si yo estoy escondido Y le puedo meter de frente Sin que me vea Hostia, me he liado Vale Vale, vale Están ya todos muertos ¿Dónde tengo que mirar? Está la lupa aquí Bueno, primero voy a coger la chatarra Y por aquí habrá que mirar, ¿no? A algún sitio Mira dónde está el nido, tío No me lo creo Yo buscando el nido como gilipollas El nido estaba aquí Es que tampoco sé Cuánto comprende este área, ¿sabes? ¿Hasta dónde llega la zona esta de los lados, no? Que decía Es que tampoco lo tengo claro, ¿no? Pensaba que sería más por esa zona de abajo No tan lejos Vale, pues el nido está aquí Vamos a destruir el nido Por fin vamos a destruir el nido Vale, que salga quien tenga que salir A ver cuánto sale, ¿eh? A ver Bien, infestación de los lagos Pathgens Misión completada Ahí está Aumentamos con Hot Springs La confianza Y seguimos aumentando en esa historia Y trae un nuevo punto de habilidad Debería ser más seguro de pasar por aquí Muy atrás ha salido eso, ¿eh? Hostia, pero eran cinco, ¿eh? Vale, vale, vale Ni tan mal, ¿eh? Porque creo que había dos dentro Estos dos que había afuera Este nos ha quemado, tío Tú te tendrías que ver que me ha dado a dormir Vale, pues eso Eran cinco He matado tres con el monotón No está mal No está mal El machete este, ¿qué pasa? Pues peor daño Y peor vida útil Pues nada Me quedo con lo que tengo Lo recuperamos con chatarra Y todos contentos Cuesta siempre cinco de chatarra, parece Bueno, aquí había que mirar algo Aquí había que mirar algo ¿Qué miro exactamente? Hay que buscar, pero no sé que No sé dónde tengo que buscar No sé dónde tengo que buscar Con esta vista se ve de dónde tengo que buscar No lo sé Voy a ver esto mal entero ¿Qué hago ahora? ¿Con izón, quizá? Vendas Pues espérate porque gasto una Bien Supongo ¿Dónde busco, tío? ¿Se habrá subido a la torre? Pues ojo, eh Pues ojo a que se haya subido a la torre No es ninguna locura, la verdad ¿Está esto lleno de De zánganos? ¿Por qué no? De hecho es que me parece lo más lógico, eh Me parecería lo más lógico Que hubiese subido a la torre Oye, lo que no veo es ¿Dónde tengo que buscar, tío? Es lo que sigo sin ver Tío, ¿dónde tengo que buscar? Me vibra en esta dirección Se ve el cuerpo este Que ya me he indicado más de una vez hacia este cuerpo ¿Qué pasa con este cuerpo, tío? ¿Qué pasa? ¿Esta es la chica o algo? Joder, es que no me salía la lupa Con eso no le da Pero no, yo creo que le había dado, eh ¿Hay que bajar? Sí, 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 sí Se escucha, se escucha ahí, eh ¿Qué pasa? Está arriba, tío Está arriba Estaba subiendo y he dejado de subir Porque he visto el camino Y el camino era el de antes El de ida hacia aquí No era de vuelta Pensaba que era camino de Para seguir, ¿no? Para continuar Y que tenía que volver atrás Porque estaba ella atrás escondida No, no, no Estaba arriba Que es lo que me parece Desde el principio Pero no sé por qué he dejado de subir Vale, vamos a subir Ya el diálogo lo hemos tenido, eh Ella arriba, yo abajo Pero ya el diálogo lo hemos tenido ¿Qué hace ella toda la torre? Espera, espera He dicho que Vengo a ayudar No, estás con ella Con un campo de trabajo No, estoy con Tucker Yo hago cosas para ella, sí Me matan de hambre Si no sigo órdenes No me dan nada de comer Es un campo de trabajo Joder, hay que trabajar No soy una esclava No voy a volverme, ¿oyes? Prefiero morir aquí Vale, vale, vale Mierda Vete Lo podríamos llevar con Koula ¿No? Todo el mundo tiene que currar Misión completada 25% Vale Sigue aumentando la confianza Con Hot Springs Prepárate para el paseo Vale Ahí está Ojo, recompensa de bloqueada Detalle único del campamento De Hot Springs Vale Pero eso como se pone Porque creo que conseguimos ya Uno de esos Un detalle único de esos Y no sé qué pasa con eso Pilla, pilla, pilla Aquí tenemos material ¿Eso qué es? No sé qué es Creo que ahí hay trapos ¿No? No puedo hacer vendas Sí puedo hacer cócteles monotop Sí puedo hacer otro cóctel monotop ¿Qué más puedo hacer? ¿Puedo hacer cócteles de resistencia? Puedo hacer cócteles de resistencia No puedo hacer más Porque no tengo vallas Y creo que ya no puedo hacer nada más No, no puedo hacer nada más Pero bueno Me da para llevarme más trapos Y esterilizadores Vale Bueno Pues Rose Rose Allen Que Bueno, pues no quiere ser explotada Por Tucker Parece que Tucker es Es bastante explotadora ¿No? Porque ella ha mucho mandar Mucho dirigir Pero poco trabajar Por lo que veo Bueno Trabaja dirigiendo Trabaja dirigiendo Que es un trabajo menos duro Que el de estar en el campo ¿No? Como he visto antes A Lisa, por ejemplo Bueno Es un trabajo más Menos físico Menos físico Bueno Pues Hemos cumplido aquí Vuelvo a la moto Y desde la moto Pues vamos a ver Que nos cuentan ¿No? Y de Rose Pues nada De Rose sabemos que No, no sabemos nada Es que no sabemos nada De Rose Rose pues ha quedado Por ahí Perdida Bien Teníamos aquí La lápida de Sara Vamos a ir para allá otra vez Tarea de la historia Pues venga Pues tarea de la historia Ya que estábamos aquí Al lado Pues Vamos a aprovechar Venimos a la lápida de Sara Una segunda vez Ya habíamos venido antes Y a ver Que pasa aquí A ver Aquí había engendros Y yo ya hice limpieza aquí Sí Mataos entre vosotros Mataos entre vosotros Que yo voy tirando Esos son vallas Creo que sí No Camarina negra Bueno Camarina negra Pero es una valla ¿No? ¿Han muerto dos saqueadores? Eso parece ¿Eh? ¿Eres el último? Pues mira No sé si eres el último Pero Te vienes para acá Si vienes para acá Llega ya Saqueadores saqueados ¿No? Saqueadores saqueados Mira Claro Quitamos el El camión este La furgoneta esta Y no tenemos que dar Toda la vuelta Bueno Pues la lápida de Sara Segundo Segundo parte Dice que no debería Venir aquí más Me sigue Preguntando Qué bien me hace Y Puede que tenga razón No sé Le hicieron una herida Muy fea El otro día Topamos con unos rip Que le quemaron el brazo A lo bestia Y no tiene buena pinta Entré en una de esas ¿Cómo coño se llama? Vamos Unidad médica móvil Y le conseguí Vendas esterilizadas Y Espero que sea suficiente ¿Sabes? Pero Busser ya sabes Dice que está bien Pero yo No, no No pienso lo mismo Lo veo mucho El tema es que Es culpa mía ¡Ah, por él! Arriesgué su vida Por una pieza de moto Una puta pieza de moto ¡Dadle, venga, va! Y no sirvió de nada El cabrón de Cope La desbozó igual Me costó un año montar esa moto Te habría gustado No molaba tanto como esa En la que aprendiste a montar Pero hacía su función Dale su merecido ¿Recuerdas de ese depósito? El que me pintaste Pues era lo único que quedaba De esa vieja burra Y ahora También se ha ido En cuanto la vuelva a montar Mi moto Digo Y Busser se ponga bien Nos vamos al norte A empezar de cero Ya sabes, aquí hay muchos recuerdos Demasiados Bueno, lo que digo Es que Puede Que no te vuelva a ver ¿Sabes? Pues hay que ver eso Fue culpa mía Misión completada Sigue actualizándose esta historia Y aquí hay saqueadores Porque no parábamos a escucharlo Mientras Mientras Dica hablaba Os digo una cosa Ahí os vais a quedar No tengo ninguna necesidad De mataros No creo que me vayáis a dar demasiado Así que yo Me voy para la moto Y me piro de aquí Y vosotros os quedáis aquí Pues hacéis lo que queráis Pero yo me piro Vamos a pillar munición de aquí Que no sé No sé por qué la otra vez No orí este Este coche Igual se lo orí No sé No me acuerdo Subimos a la moto Y desde aquí Pues vamos a ver Primero subo a la moto Y después a ver qué pasa ¿No? Porque ahora mismo Tenemos algo Aquí hay una zona de nidos Con la gasolinera Esta zona de nidos Es donde hemos estado antes Para recoger a Lisa Y después está El campamento este No puede viajar rápido Motos sin combustible Tenemos aquí también Otra zona de nidos Que es la zona del cementerio Que claro Es que los nidos No están exactamente aquí Digamos que Digo yo Me imagino Que este es el punto central Y que a partir de aquí En esta zona Toda esta zona En la alcala roja Pues están los nidos Igual que aquí Pues pasa lo mismo ¿No? En esta zona de la gasolinera O que pasa aquí Con los lagos Después tenemos Un campamento de estos Un campamento de emboscadores Que no está muy lejos No está muy lejos Tenía pensado hacer un viaje rápido Pero no está a 300 metros Vamos a ir para allá ¿No? Y ya esta zona Como que la terminaríamos En principio Terminaríamos esta zona Con Con la visita A la lápida de Sara Con El encuentro este Con Rose A quien estábamos buscando Y destruyendo Y destruyendo todos los nidos Que había por aquí también Así que nada Vamos a Vamos a ir al campamento este Hostias Los patrullos de saqueadores Ahí se van a quedar Vamos a acelerar Y yo me miro A no ser que venga detrás Hola Hola ¿Qué tal? Me ha hecho dar un rodeo importante Para llegar hasta aquí Que estábamos a 300 metros Llevamos un rato aquí Y estábamos a A más de 300 metros Nos tengo que dar una vuelta Bastante importante Para llegar al campamento este El saqueador este Parece que Ni nos ha seguido Ni nada Muchos zanganos por aquí Eso no me mola tanto Es un problema Pues no es momento De estar aquí No es momento de estar aquí Hablando con Tucker No es momento de estar hablando Con Tucker Y por eso ha dejado hablar Antes me ha salido también Lo del triángulo Y No es que haya pasado Sino que He ido tarde Me ha encontrado Me ha encontrado Me ha Me ha Espere Ya viene Solo Bueno Se ha llevado una de las motos De los autos Y dejo que sabría encontrar En el camino Mira no quería Me ayuda Ah joder Dick Deberías haberla traído A ver Tucker Es que ¿Pasa algo? Vamos ¿Por qué la zona Ya no iba a querer Me ir? No No Claro No es que No 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 Bueno Bastante explotadora Una explotadora laboral Sin duda Tucker Eh Es así Gracias a Dios Tienes que ir a por él Se está escapando ¿Quién se está escapando? ¿Quién está en la plaza? Es Roach Ya lo conoces Soy el con León y Álvarez Pero Me di a voce Y no deberías Ha cogido las medicinas Y se ha ido hacia la muerte Mucho Que se lo han perdido Por medio Vamos a colarnos por aquí A que alguno me Me da el susto Estoy esperando el susto Estoy esperando el susto Lo siento Me lo he visto venir No me has asustado Estaba prevenido Buen intento Son 15 Ojo Que son unos cuantos Ojo Que son unos cuantos Aquí en este momento Vale Estaría bien Estaría muy bien La ballesta La ballesta que ahora mismo No tengo A ver Tengo aquí A uno encima No va a haber aquel ¿No? Yo creo que no Vale Ahora el resto No son pocos Podríamos atraer A este ¿Verdad? ¡Hostias! No hombre No Quería tirar una piedra No una No una granada De humo Por favor Te he tirado una piedra Porque a este señor Le he tirado una piedra Detrás Y no se ha girado Y porque me he equivocado Y he tirado una granada De humo Me he tirado una piedra Eso también influye un poco No, no, quiero, quiero, quiero Escóndete Me encanta este Y ojo Porque Parecía que subía uno Por aquí Vale Vamos a recargar esto Hola ¿Qué tal? Vale Con la concentración Si vamos usando bien La concentración Lo tenemos Con ese he fallado un tiro Y además No le he dado la cabeza Así que he tenido que gastar Tres balas Se ha agachado justo Tío Mira Ese lleva casco A mí no me jodas Ese lleva casco Quedan Quedan seis todavía Están bastantes Quedan seis Y yo solo tengo marcados A cuatro Vengo Tío ¿Has echado la cabeza En serio? Joder 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 Este se ha ido Me tenía aquí A tiro Y se ha pirado Vale Tengo un problema Ahora me ha quedado Sin balas Me ha quedado sin balas De rifle Quedan cuatro Tengo marcados a tres Acabo de ver Que no tengo marcada Uno menos A otro menos Quedan dos Quedan dos Quedan dos Y voy a ir saliendo Porque si ellos no salen Pues me tendré que mover yo No sé dónde están Están por ahí escondidos Algún día haré uno de estos en sigilo No lo sé No soy yo muy bueno en el sigilo Pero este Lo iba a intentar Con las piedras Y tal Distrayendo Pero He tirado una granada De humo sin querer Y claro Ya se ha complicado El tema O sea Se ha complicado un poco El tema Con la granada de humo ¿Qué está haciendo? ¿Dónde están? Tío Tan abajo Voy a intentar matar Los ahorrando balas Venga Crack Gracias A este puedo llegarles aquí ¿No? Sí Hola ¿Qué tal? A salvo Bien Sí No Tampoco me he hecho a mí Ninguna emboscada ¿Eh? Me ha aparecido yo Para hacer la limpieza Tienen un búnker Como todos Estos campamentos Y hay que encontrarlo ¿De dónde puede estar Ese búnker? Te voy a saquear Botequín y inventario lleno Pues mal Pues mal ¿Está adentro? No No me imagino un búnker aquí dentro ¿No? ¿No? Beneficios de las termas De no sé qué Esos artículos Creo que son coleccionables ¿No? Voy a pensar que sí Voy a pensar que sí ¿Por aquí arriba qué? Munición Eso me gusta Eso me gusta Bastante Aquí tenemos una caja Un cofre Con Una pantalla dentro No es mucho Pero menos en nada El búnker aquí no está El búnker ¿Dónde estará oculto? ¿Estará por aquí? No creo que es alguien muerto Pero no El búnker Aquí arriba No, aquí arriba No se da un poco ¿De dónde está el búnker? ¿Dónde está el búnker? Quieres Me echarte a llorar Pero sola no estás Porque yo Llenaré Tu soledad